Me encanta saludarlos nuevamente. Continuando, con los videos de nuestra clase de macroeconomía, vamos a responder la pregunta que hicimos en el video 1, con la que lo culminamos. ¿Cómo se calcula el Producto Interno Bruto? Esa medición que nos permite saber cómo está nuestra economía, o la economía de un país. Bien, ya hablamos de los elementos, ahora vimos el Producto Interno Bruto desde diferentes enfoques, de acuerdo a los agentes que están involucrados. Lo que corresponde al día de hoy es realizar la medición del Producto Interno Bruto con base, enfocado en el ingreso. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo así que los ingresos? ¿Ingresos percibidos por quién? Vamos a describirlo en la siguiente diapositiva. Bueno, muy bien. Primero, muy importante, los ingresos percibidos por salarios, los asalariados. ¿Quién es una persona asalariada? El que tiene una relación contractual con una empresa, con una empresa privada o pública, o mixta, ¿sí? Que alquila su intelecto, su labor, su tiempo, para cumplir el objeto de esa empresa. No importa si es un empresario, si es el dueño de la empresa. Si se va a autoemplear, ¿sí? Por realizar ese trabajo, va a percibir una remuneración. Ese es el salario. El salario de todas las personas que vengamos en Colombia. ¿De acuerdo? Este es muy importante. Son los ingresos que perciben las personas, percibimos nosotros, por cuestión de salario, por medio del salario. Factor importante. Siguiente. La renta de tierras o recursos naturales. ¿Sí? Por ustedes es conocido o se pueden imaginar que hay gente que tiene terrenos grandísimos y los alquila para el cultivo, para el cultivo, ¿de acuerdo? Para el agro, para la agricultura, pero también para la diversión, para el turismo, ¿sí? Para hacer caminatas, senderismo, un balneario, etc. También se los puede alquilar al Estado para hacer sus proyectos de inversión. Así que todo este tema de renta de tierras o de recursos naturales es muy, muy importante. Sobre todo en Colombia, un país tan rico que tiene todos los climas, tiene microclimas, tiene todas las estaciones, ¿de acuerdo? En el mismo año, en las mismas ciudades, y produce de todo. Falta que tiremos una moneda a la tierra fértil y nos salga un árbol de dinero, ¿de acuerdo? Otro factor importantísimo. Los intereses de capital. Los intereses que producen las inversiones. Todos tenemos nuestro dinero y lo alquilamos también, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de invertir, lo alquilamos comprando ya sea bonos del Estado o acciones dentro de todos los instrumentos de inversión que existen en el mercado, en los diferentes mercados, ¿de acuerdo? Así que esos intereses son uno de los factores que permiten calcular el Producto Interno Bruto con enfoque en el ingreso. Porque es algo que yo tengo mi capital y el crecimiento me genera un ingreso a mí, ¿de acuerdo? Es muy importante tenerlo en cuenta, el tema de las inversiones. Y los impuestos del gobierno. Recuerden que el gobierno tiene un presupuesto. Ese presupuesto es una suma de dinero que le permite llevar a cabo su objeto. Desarrollar todos los proyectos, todas las acciones que tienen los gobiernos, cada una de sus entidades. ¿Y cómo se alimenta? El gobierno se alimenta con los impuestos. Por vivir en el país y crear riqueza, nosotros tenemos que darle una parte al gobierno. Es como una cuota, como un cover. Ese dinero se llama impuestos. Por el vehículo, por las empresas, por los avisos, por la compra, impuestos de valor a las ventas, valor agregado, el IVA, el reconocido y todos los que ustedes conocen. Avisos, letreros, predial, vehicular, el SOAT, etc. ¿De acuerdo? Ingresos por impuestos. Otro es la remuneración de factores extranjeros, RFE. ¿Lo habían escuchado? Este no es tan común. Remuneración de factores extranjeros. Pero es muy sencillo de entender. Básicamente son los rendimientos o las ganancias obtenidas por las personas que están acá, nuestros colombianos, pero que tienen inversiones en el exterior o que les llegan remesas. ¿De acuerdo? Esa sumatoria son los RFE. Se le restan los rendimientos que tienen los extranjeros residentes acá. Es muy sencillo de entender. ¿Bien? Entonces, de eso se trata. Esos son los factores. Ingresos asalariados, rentas o tierras, recursos naturales, intereses de capital, impuestos de gobierno y los RFE. De esa manera se calcula el Producto Interno Bruto con enfoque en el ingreso. ¿Sí? Listo. Muy bien. Eso da una sumatoria. Ahí está la fórmula. Producto Interno Bruto. Renta. Muy bien. Más salarios. Muy bien. Más beneficios. Las utilidades o las remesas. Más los intereses. Más, en negativo, la depreciación. Más los impuestos. ¿Sí? Más los RFE. Bien. Hay otro concepto. Es medir el Producto Interno Bruto, pero ya no con base en los ingresos. En lo contrario. En los gastos. Ese se llama con enfoque en el gasto o de demanda agregada. Demanda agregada. Yo gasto porque demandan que yo compre. Yo demando unos servicios y unos bienes y eso me lleva a gastarme dinero. ¿Sí? ¿Cómo está compuesto? De la siguiente manera. El consumo. Lo que ustedes y nosotros consumimos. Como personas. Como empresas. Como familias. Lo que consume el Estado. El Estado también necesita consumir. ¿Cierto? Generar unos gastos para comprar unos bienes y unos servicios. Ahí están contemplados todos. Todos los gastos. Esa sumatoria de gastos nos permite ver si la economía está funcionando o no está funcionando. Si hay recursos suficientes para gastar. Y si suplimos lo que. Si los ingresos son suficientes para suplir lo que necesitamos. Gastos. Importante. Inversión. Inversión. Como aparece ahí. Cómo hacer crecer y florecer su capital. Es muy importante. Los gastos de inversión. Los gastos financieros. ¿Sí? Siguiente. El gasto público. Lo que les he explicado ahora. Ya no es la inversión pública. Sino el gasto público. El gasto público. Lo que necesita el gobierno para funcionar. Las entidades. Para funcionar. Para llevar a cabo su objeto social. Y alcanzar sus metas. Por último. Las exportaciones netas. Exportaciones netas. ¿Qué son las exportaciones netas? Las exportaciones netas. Seguramente ustedes van a pensar. Van a deducir más bien. Intuir. Que es lo que yo exporto. Menos lo que yo importo. Recuerden que en el video número 3 hablamos de superávit y de déficit. Si no lo han visto. Por favor revísenlo. ¿Sí? Exportaciones netas. ¿Cuánto estoy enviando? ¿Y cuánto estoy trayendo? Eso me da un valor. Y ese es el valor neto. De esa manera lo puedo descubrir. Así que. Aquí viene la operación. Está la sumatoria. Entonces el producto interno bruto es. C. De consumo. Más I. De inversión. Más la G. De gastos. Y la XN. Que es exportaciones netas. De esa manera. Calculamos el producto interno bruto. Con base en el gasto o la demanda agregada. Espero que nos veamos pronto. Por favor recuerden. Suscribirse. Activar la campanita. Y compartir para estar atento a los siguientes videos. Muchas gracias.